Y aquí fue como que el dueño del avión me dijo Papo, hazte el contenido que te dé la gana Íbamos a hacer un vuelo de San Juan para Cabo San Lucas Nosotros teníamos que buscar algo en Miami Y se nos paramos ahí en Miami Y dijimos, pues vamos a hacer aduana aquí de una vez De momento se atrasó lo que estábamos esperando Llegó más tarde Vamos a prender el avión, loco, un montón de guaguas O sea, agentes con el más larga Traen los perros y me hacen como que bájate Hablo con los agentes afuera Ajá Y cada persona parada delante de su equipaje Se sentía tenso el ambiente porque todo el mundo está como que ¿Quién fue el que nos va a fastidiar el viaje? El dueño del avión me mira como que O sea, yo que me quiero ir de vacaciones ya Para pasar unos días, salir del trabajo Pues Marquez, bienvenido, nuevamente De nuevo Segunda vez aquí en la Casa Nueva En la Casa Nueva, correcto Estaba, diste la vuelta por allá por Socializa Saludó a los muchachos No, yo iba para allá y cuando te escribí Era el mismo sitio y tú No, cambiamos, ahora tenemos otro estudio Y yo, espérate Cabrón, ahora, ¿qué ha pasado? Dos años ya, ¿verdad? Dos años Dos años Dos años Para ese tiempo tú estabas Para los que no saben, tú eres piloto Y para ese tiempo tú eras piloto Pero como que privado, ¿verdad? Sigue siendo comercial Porque siempre que estés cobrando Ya se considera como un vuelo comercial Pero estaba volando un jet privado Una familia en Puerto Rico ¿Y cuál es la diferencia de un piloto Que hace eso versus lo que estás haciendo ahora? Que obviamente aviones mucho más grandes Pues ahora estoy en Aerolínea Es la diferencia Pues es un avión más grande Son más personas El servicio no es tanto de tú a tú Como antes Porque antes pues siempre era la misma familia Sí, a veces llevábamos una amistad O me llevaba el hijo O lo que sea Pero ahora es pues Cada vuelo son pasajeros diferentes Son personas diferentes Te tienes que presentar Son dos mundos aparte Pero en verdad a mí me encantaban los dos Porque extraño unas cosas de aquí Me gustan unas cosas de acá Si los pudieran meter en una batidora Y hacer uno Estaría brutal Pero ese tú siempre viajabas de aquí El otro El otro sí Yo estaba basado en San Juan Entonces tu video Tú dices que tú O sea que como que ese era tu sueño Full Tú querías trabajar en Aerolínea full Es que bueno Porque hay un video que se te fue vira la hora Tú siempre desde que Por lo menos la mayoría de las personas Y los boricuas como tal Que nos criamos Estando en el lo que es Para los que no sepan Un poquito de contexto El aeroparque Un lugar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Que es el aeropuerto internacional De nosotros en Puerto Rico Que tiene barrita Para el que se quiera dar el palito Tiene restaurante Tiene una terraza Y van familias completas Exacto A ver los aviones Están todo el día Yo creo que ellos llegan a celebrar Un cumpleaños en algún momento A mí me encantaba Sí, sí Pues eso Se cerró por muchos años Y ahora volvió a abrir Y los que cogieron de nuevo El lugar Pues le están metiendo cariño Le están metiendo chavos Y lo están poniendo bien bonito Y los otros días Yo estuve para allí Un cumpleaños De alguien que me invitó Y yo vi a la que yo fui Fue como que día 3 Un blast de nostalgia Una nostalgia Porque tú dices Aquí va a salir gente de nuevo Porque el mismo sueño que tuve yo Lo tuvieron amigos míos De que ahí empezó todo So Al estar ahí Y como que ver eso Tú dices Lo que yo estoy viendo todo el tiempo La mayoría de eso Es línea de aérea Línea de aérea Y yo por un tiempo en mi carrera Yo no quería línea de aérea Porque lo que escuchaba Era cosas súper negativas De que Ah, los schedules son malos Sí, eso siempre La flexibilidad Ajá Y entonces me crié con eso Pero estaba dejándome llevar Por gente que no estaba en línea de aérea Es como que Ahora yo lo miro Como que ¿Por qué tú me estás dando esos consejos? Si tú nunca has estado ahí Tú no sabes cómo se mueve el cobre ahí Ajá, ajá Y pues Ya de más adulto Tengo un panita que me dice Brother ¿Qué estás esperando? Tienes todos los requisitos La calidad de vida está buena Dale Y yo Chicos Que no sé Lo que me han dicho Y ahí me dijo Beneficio Estás comiendo la ñoña Brother Métele Y me obligó Me obligó Me obligó Aplico Y cuando me llamaron Dije Esto se fastidió Ajá, ajá Sí, sí Este Qué bueno, mano Porque también Eh Verdad Hubo un shortage en pandemia De pilotos Sí, yo tuve seis meses desempleado Obviamente Por eso Full Por las restricciones de vuelo ¿Verdad? Es que Obviamente Pasa la pandemia La gente le coge miedo A viajar Por tener contacto O sea Tú estás en un avión Estamos sentados Más cerca que esto Estamos pegados Ajá Y pues la gente Se empieza a asustar De que me voy a contagiar De Me voy a morir Porque había Había un montón De desinformación La gente La gente no sabía Que era Que había Sí, sí So que El porciento De vuelos Comerciales Bajó un montón Pero El porciento De vuelos Privados Subió Porque todo el que tuviera Dinero decía Pues yo me voy Por jet privado Yo no me voy a montar Comercial Sí, sí Y por ahí Fue que yo estaba En ambulancia aérea Y esto es lo loco Tú dices Pues ambulancia aérea Tú tienes trabajo seguro Porque estaba Todo el mundo Enfermándose Pero donde yo estaba No querían Nosotros no estábamos Certificados Para bregar Con pacientes De COVID Entonces cuando Íbamos a transportar Un paciente De las islas Para llevarlo a Miami Por un ataque al corazón O lo que sea Decían Está lleno El hospital No te lo traigas Para acá Porque no se puede Y entonces Pues la ambulancia aérea También nos estaba volando Yo era de los más nuevos Y me dijeron Papo Tenemos que hacer recorte De nómina Porque estamos gastando Demasiados Y ahí me fui yo Por seis meses Sí, era como El efecto dominó De todo Que tú pensabas que sí Pero en verdad Es que cabrón No hay espacio Va a llegar En algún momento Te va a tocar Los que se salvaron Fueron Inicialmente La carga Porque todo el mundo Estaba por Amazon Por aquí y por allá Pidiendo todo So que la carga Siguió moviéndose Al garete Pero a mí me faltaba Una licencia Para poder Entrar a la carga 121 Porque son departamentos Diferentes Y Pero ahí empieza a ser El boom De los jets privados Y ahí es que me llaman El mismo Que me sacó De la ambulancia aérea Que era no Que tenía nada Contra mí Es que simplemente Es compañía Tú eres economía Si tienes que hacer Los ajustes Lo hace Ellos habían comprado Hace mucho Antes de la pandemia Una compañía En Puerto Rico Y esta familia Que se compró ese avión Le da el avión A esta compañía Para que lo maneje Qué loco Y él dice Pues espérate Yo tengo un chamaco En PR Que yo acabo de sacar Es bueno Te lo voy a presentar Y si le gusta Pues dale Me presentó Nos conocimos Y bueno Yo me lo disfruté Extraño mucho El volar Como ella es privado Lo extraño mucho Eh ¿Cuán difícil es tú Comprar Un avión Y mantenerlo? Es como Es similar a un bote O no? Mucho más caro Me imagino Porque la gente Por ejemplo Yo yo trabajé Con DJ Nelson Ok Para el 2003 O 2014 Yo estaba Como que Cogí un stop De la aviación Ok Y me fui a trabajar con él Yo le hacía los videos Y las fotos Las primeras fotos De Nío García Wow En estudio Que no era estudio Y era Mortamos Eh Un background Y las tiramos Fui yo El que la hice Allí en el estudio Es que cabrón Que tú tuviste Yo no me había Se me olvidó Que tú hiciste Como que Obviamente Me acuerdo De todo el turismo Interno Y toda esta cuestión Y los viajes Yo te conozco Claro En las redes Que eso lo hablamos El primer Pero Se me olvidó Que tú hiciste Un par de videos De música También Pues cuando yo estoy Con DJ Nelson Yo escuchaba A todos estos chamacos Para ese tiempo Yo no sabía realmente Cuánto valía un avión Cómo era mantenerlo Cómo es el pago De los pilotos Yo estaba estudiando Todavía aviación Sí, sí Pero yo escuchaba A toda esta gente Acho Papo Cuando me pegue Me voy a comprar un avión Cuando me pegue Me voy a comprar un avión Papo Olvídate esa vuelta Y los otros días Me encontré Me he encontrado Desde que estoy En la lidería Un par de artistas No quiero mencionar El nombre Porque no viene el caso Pero que me dicen Espera Brother Cuando me voy a comprar Te voy a avisar Y yo papo Cuando nos sentamos En la mesa Y yo te ponga los números Se te van a quitar Las ganas Porque la gente Piensa que eso es Ah me voy a comprar Un Lamborghini No papo Un Lamborghini O un botecito Que a lo mejor No es tan Tú dices Ah pues está bien Yo puedo sacar Un presupuesto Para el bote Si tienes chavos ¿Me entiendes? Porque también No es barato Pero cabrón No no El bote son caros Hay una amistad Que tienen bote Yo me paso pescando Con ellos Y hay billetes Pero tener un avión En otra vuelta Estamos hablando Mínimo Tú tienes que sacar Un millón Al año Anual Para mantenerlo No es para comprarlo Pero el avión Te puede salir Todo depende De lo que tú quieras Por ejemplo Si tú eres un artista Del género urbano Y tú estás viajando Para Sudamérica Centroamérica El West Coast De momento Tiene España Papo Tú te tienes que meter Un pájaro Usado De 15 20 millones de pesos Y ese es el primer cantazo Más pagarle a los pilotos Más la dieta Más los hoteles del cru Sí, sí Más cada vez que tú aterrizas Tú tienes que pagar Un fee a ese aeropuerto Tienes que crear Básicamente una compañía nueva Solamente para la administración De tu avión La mayoría de la gente Que tiene aviones privados Ellos crean una LLC Con el nombre Con el número de matrícula Del avión Eso es aparte Pues es que si te la echas encima Papo Te va a fastidiar Sí, pero yo sé que también En pandemia Bueno, yo no sé si Ahora No sé cuál es la popularidad O cómo fue que empezó Pero yo sé que en algún momento Yo lo he visto Que hay mucha Mucha gente Que está como que Rentando la silla De su avión privado Ahí hay Eso es una línea finita ¿Verdad? Porque si tú tienes Un certificado Que puedes hacerlo Puede estar legal Pero si no Estás haciendo el carete Sí, porque también Están los peliculeros Que yo no sé si tú Te enteraste Me imagino que sí Que yo no sé si es en Dubái En Miami Que cabrón Que literalmente tú vas Tú haces tu sección de fotos Y te vas Ah, no, pero eso a cada rato A mí por las redes Me decían, mira Este Mano, que yo estoy En lo de Cripto Y quiero Para ponerme Y yo, ay, chico Por favor Y tú está bien Serían mil dólares la hora Para que me pasen Un par de cripto para acá No, no, no Pero yo no apoyo Esa porquería, mano O sea, no vendo una película Por tratar de quitarle Chavo a otro Que Porque van a ser La chavión de las redes La gente Mañana tú estás aquí Con un role Y anda Para el carajo El pana está pegando En esto En lo otro Y entonces tú le dices a la gente Ah, esto En lo otro Y ya la gente Se le fue la mente Porque se creen todos Sí, literal No, pero yo creo que también Yo creo que eso es algo De nuestra generación Que tú y yo Básicamente empezamos En Instagram Cuando Instagram ¿Me entiendes? Que como que nosotros sabemos Vimos la evolución completa No, y sabemos también Quién está en la película Y quién no Y eso se ve bien fácil Pero también La gente que entra tarde Como que se le Se le sube el humo Ya, tengo 10 mil Ya, papi Yo soy Yo tengo el K ahí Tú sabes Yo soy el Ah, pues no tienes nada O sea Tú puedes tener Bueno Yo he visto gente con Que he conocido Con medio millón de followers Y papi Son unos pesos a pesos Sí, sí, sí O sea, están Joseando todos los días Para tratar de echar Las cuentas para adelante Oye, que no está mal Si eso es lo que te gusta Y te hace feliz Brutal, mételes Pero no me vengas A arrocarle Que tú estás bajando Un ticket Y que tú tienes Una mansión Y que tú tienes Carro y lo otro Porque eso no es Lo que tú estás viviendo En el día a día tuyo Sí, yo vi un clip Que no me acuerdo En qué página de esas De trap O de reggaetón Whatever Que era de Tito el Bambino Diciendo Papi Hay gente que pueden Tener millones De seguidores Y que están en la película En la monta Pero eso es tan Que te prestaron Los chavos a ti Para las cadenas Y los carros Pero están volcados Buscando el peso Detrás de todo eso Y tú Y sabes Yo nunca había Escuchado a alguien Del género Diciéndolo así De raspado Y también Yo me di cuenta Como que en el Obviamente En la trayectoria Del podcast Alguien ha entrevistado Gente de millones De seguidores Y ha entrevistado Gente de 5 mil Cabrón Y me entran más De 5 mil Que de un millón Ni un follow cabrón Ni un fuck Y tú dices Aquí esto no me cuadra Ajá Dos más dos es cuatro Por lo menos uno Cabrón Por lo menos uno Y yo he tenido gente Cabrón Que menos de 10 mil Cabrón Que me entran Y me escriben mensajes Con cojones Y yo dije Cabrón Esto no me hace sentido Para mí Yo algo que hago Por ejemplo Yo colaboro con el que sea A mí no me A esta etapa de mi vida A mí no me importa Por eso también Uno lo tiene que aprender Con el camino Pero por ejemplo Si a ti te llega una colaboración Por ejemplo Don Juan me llamó para acá Para el podcast Y yo digo ¿Cuántos followers tiene? Ah Treinta y pico mil Yo no me enfoco Ya ok Brutal Tiene una carta de presentación Que a primera La primera página del libro Se ve bello Hay números Pues cool Pero después yo voy a los posts Y de momento tiene Un comment Dos comments Que no es tu caso Pero tú y yo Yo sé Y tú dices Como tú tienes Cuarenta mil Cincuenta mil followers O más Un millón Y tú tienes Con un millón Veinte comments No sé sentido A mí también Y también Más se dejaron verlos Que apagar los Los likes Claro Sí que tú dices Chicos Como que El que esconde El que calla Porque algo esconde O sea Y tú lo ves mucho Yo lo veo mucho más En el género Como que la gente Que está empezando nueva Como que Ah este cabrón Tiene treinta mil Y si te lo está pegado Entonces después Lo vuelves a ver Cinco meses después Y tienes la misma cantidad De seguidores Sí que nos estamos viendo Es que las redes Para subir hoy en día En Instagram Por lo menos Un joseo No en verdad Yo creo que ya En todas las redes Es difícil Por el volumen que hay Tanta gente Y la gente Y tratando Y tratando Y tratando Y los de lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Yo pienso que ahí Es que está el truco O sea Tú te puedes inspirar En contenido de otros Todos lo hacemos Ya todo está hecho O sea Salir con algo nuevo Nuevo Que nadie en el mundo Ya haya hecho Maybe hay una que otra cosa Pero está bien complicado Es un remix De lo que existe A ver si yo veo a la gente Te copiaste fulano Papi Pues en mi vida Lo estaba haciendo en inglés Ajá No había nadie Haciéndole español Pues yo lo estoy haciendo en español Literal Porque hay una habla hispana Que no consume contenido en inglés Pues yo lo voy a tener para acá Y no saben Claro Sí, sí Que es lo que me pasa hoy en día La gente es como que Me están escribiendo muchos De norteamericanos Mano I love your content Me encanta tu contenido Can you do it in English Y es como que No Brother El 95% De mis followers Son latinos Y hay una necesidad O sea No soy el único piloto Que está haciendo El tipo de contenido Que yo hago Hay más Hay venezolanos Y demás Pero Norteamericanos Hay un montón O sea Hay un montón Bien pegados Pues yo le voy a dar A esta gente Que no Maybe no habla tanto inglés O que no habla inglés Mira Esta es la vuelta de la moneda De cómo vive un piloto Pero tú eres un superstar En tu ¿Verdad? Como que En PR Yo no he visto Otro piloto así Ay Pero córgate La gente también Cuando tú no eres nadie No te la va a dar Ok Hay un chamaco Que se llama Cristian Santiago Que bueno Hace un contenido de aviación Súper bello Para el piloto Sí Ok Pero Vuelvo No conozco la industria Por eso te pregunto El piloto comercial Ya tiene su licencia comercial Está trabajando para Pues algún día Llegar a la línea aérea Incluso yo Cuando yo estaba volando El jet privado Yo estaba haciendo El mismo contenido Dos o tres Gente entraba Ah llegué a la línea aérea Es un pilotazo Mano Sí Sí Lo mismo O sea Pero ahora Como estoy en este lado Ahora me la van Lo que tú enseñas también Es como que Pero antes yo podía enseñar más Porque obviamente Las líneas aéreas Quieren muchas más restricciones Sí De mira En esta fase del vuelo Tú no puedes hacer esto Lo esto Esto no se puede postear Esto sí En la otra compañía Donde yo estaba Volando el jet privado Haz lo que tú quieras Sí Y hay una anécdota Bien loca que me pasó Que esto yo nunca lo he contado Ever Y aquí fue como que El dueño del avión Me dijo Papo Hazte el contenido Que te dé la gana Qué duro Yo íbamos a hacer un vuelo De San Juan Para Cancún Perdón Para Cabo San Lucas El Pacífico Que es México Porque él Pues tenía unos paradas allá Y van a pescar Y van a pescar marlin Porque allá Está la corrida De Stray Marlin Más grande del mundo Es una locura Pues nada Nosotros Teníamos que buscar algo en Miami Y se nos paramos ahí en Miami Y dijimos Pues vamos a hacer la aduana aquí De una vez Y arrancamos para allá Pues lo hicimos De momento Se atrasó Lo que estábamos esperando Llegó más tarde Llegó la pieza Que necesitábamos Porque nos la íbamos A llevar para allá Vamos a prender el avión Loco Un montón De De guagua Que llegaron O sea Agentes con armas largas Y me hacen como que Bájate Y yo Que caramba ¿Dónde es esto en Miami? Ok Y yo Corillo Dame un break Me bajo Hablo con los agentes Me baja a todo el mundo Me pone Las maletas Afuera Ajá Y cada persona parada Delante de su equipaje Y yo Oh shit Aquí pasa algo grande Porque Yo no soy Por si acaso Yo estaba claro que yo no era Yo estaba tranquilo Pero un papelón O sea Yo dije ¿Quién fue el graciosito Que trajo algo? Que hizo algo Traer los perros Perros dando vueltas En las maletas Goliendo todo Ya había Se sentía tenso el ambiente Porque todo el mundo Está como que ¿Quién fue el que nos va a fastidiar el viaje? O sea Si aquí aparece algo Se echabó todo Historia larga corta Siguen llegando gente Sigue tardándose la cosa Y el dueño del avión Me mira como que Brother O sea Yo que me quiero ir de vacaciones Ya Para pasar unos días Salir del trabajo Y de momento Una gente dice José Marquez Y yo digo Pues me conoce Porque él tiene el registro De todos los que estamos en el avión Es que soy bien fan de Instagram No me dice Tú tienes un canal En YouTube Vamos allá ¿Verdad? Como que del agua Y yo Panmado Echoñoño Y yo Que caramba esto Muchachos tranquilos Ellos no son Se montaron Y lo que había pasado Era que Él llevaba al capitán del bote En ese avión En ese vuelo Y el capitán Tenía el mismo nombre De una persona Que estaban buscando Y eso pasa bastante Sí, sí Tenían que asegurarse Pero la que el tipo vio Que como que me conoció Todo el mundo ahí Le cayó Y ahí el dueño de la vía Me dijo Mira Haz todo el contenido Que te dé la gana Si no pasa que él le ha frío Todo así Dale por ahí para abajo Qué duro Qué duro Que el gare Yo dije El sitio menos Yo pensé Que me iban a conocer En una situación como esta Yo estaba barrado Y esa gente Te tiene que tener Bien fichado Ejemplo Yo hace poco Fui a hacer la entrevista De Global Entry Ajá Y el tipo ya Yo estoy seguro Que cuando el tipo me vio Como que Ah No como que me reconoció Pero como que Ya tenía como que Un conocimiento De como que Un mini background check Porque te tiene que aprobar Te tiene que aprobar So él como que Se tiró la pichadera Como Ay que tú haces Como que bien friendly Y yo Este tipo me está entrevistando full Y yo en la pichadera Pues le dije todo Porque obviamente Será la entrevista Para eso era Pero como ya están bien entrenados Pues la pichadera De seguro salen Un par de cosas que tú Sí No todo el mundo se da cuenta Como tú te da cuenta Como que espera Me está corriendo a la corriente Pero él sabe la que hay Sí No son pendejos cabrón Son agentes Literal son agentes Y yo tengo muchos panas También que trabajaron Por años Agentes de TSA Y yo sabía Todos los trucos Viste De los que me contaban Por el dinero que podía Contarme también Ajá Sí pues hay un montón De leyes también De se cuidan mucho Sí, sí Y más después Yo leí Yo no sé si es verdad Yo lo escuché en un podcast Y maybe tú sabes más de esto Que después de Que pasó 9-11 Supuestamente Como por 3 meses O algo así Un time frame Bien cortito Que Le avisaron A la flight attendants Le podían avisar Como que a la gente ¿Sabes? El ¿Cómo se llama esto? Lo que te dan Antes de tú Como mira Pues si hay un accidente El briefing El briefing Que te dan Que siempre Que tienen que darle seguridad Pues supuestamente En ese briefing Añadieron De que tú puedes usar Mira tu cinturón Como se puede Se puede sacar Puedes usar tu silla Como escudo Pues ahí de verdad Si te digo que sí Te miento Porque no estaba en la industria Claro Ligado Ligado Pero después de aquí Seguro pregunta Porque No te voy a preguntarle Escuché un podcast De un comediante Creo que fue Luis CK Que él pues obviamente Viajó como un mes después Que nadie se atrevía Vamos Pero imagínate O sea imagínate Imagínate era la pandemia Por mil Porque cabrón Habían recién estrellado Eso O sea en la aviación Y en la vida Yo creo que De la humanidad Hay un antes Las torres gemelas O sea un 9-11 Y hay un después De un 9-11 Me imagino que ustedes También cuando tú coges Todos los exámenes Y pendeja Como que Lo mencionan Bueno no Después de Porque la gente ve Que pusieron la maquinita esa Que te hace registro Nueva El screening es más Más severo O sea es más Más intenso Pero en los aviones También se implementaron Te digo No sé cómo era antes Sé cómo es ahora Pero hay un montón De seguridad De medidas de seguridad De procedimientos de seguridad Para tratar De evitar De que si eso pasa algo Pues uno cachalo O evitar cosas así Sí porque antes era bien relax Supuestamente Que antes era como Qué mano Nadie se vio venir eso Sí sí Antes era pues ok Era como que más Enfocado en la droga Y el war against drugs Pero no era Maybe alguien podía anunciar Una bomba O algo así Por eso ha pasado Toda la vida Pero de Lo que pasó O sea de que Secuestrar el avión Y estrellarlo Contra Un edificio O sea Nadie Nadie se esperaba Eso Y nosotros Éramos chamoquitos O sea que carajo Yo me acuerdo Estar En Puerto Rico Se paró Por completo Yo creo que eso Fue el mundo entero Yo me acuerdo Estar En mi salón de clase Intermedia Y de momento Un corre y corre Salvaje De que Maestras entrando Gritando Se acaban de tener Un avión Y las maestras Parando las clases Poniendo Los televisores Que eran los colitos De botella Como decían Los grandotes Y toda esa Pendeja Ocurriendo ahí Nosotros así Como que Qué carajo Está pasando Nadie sabía Qué carajo Estaba pasando Y hay un video Bien loco Que Si lo consigo Cuando terminamos Terminado Del tráfico aéreo Cómo estaba Ese día normal Y todo el Pasa el cantazo De que La primera Avión se estrella Y como Nadie Ni un solo Vuelo en Estados Unidos Cero Nadie entra Nadie sale Todo Estados Unidos Sin aviones Bloqueo Completo Impresionante Brother Tú ves El mapa De Estados Unidos Lleno Con un montón De puntitos amarillamentos Vacío Qué tú piensas De O sea Yo no sé Cuán sensible Es este tema Pero Qué tú piensas De la gente Que piensa Que fue Como con Inside Job Bueno Yo no estaba allí Sí, sí Yo me dejo Llevar por lo Por lo que he visto Maybe hay gente Que va a decir Ah Busca información Mira brother Hay gente también Como que me da Mucha gracia Porque Estas conspiraciones Que la gente Se la vive bien duro Como si supieran No porque Es que Si tú ves bien A ciertas temperaturas El combustible Del avión Puede quemar Y tú como Cabrón Tú no eres O sea Entonces La manera que yo lo veo Es como que Si fue intencional De parte del gobierno O realmente fue un ataque Que elegís terrorista Either way Murieron un montón De gente inocente Eso es lo que a mí Me afecta Eso es lo que a mí Me importa Lo demás Whatever Hay departamentos Que son los que se tienen Encargar de eso No yo Sí, oleada, oleada Yo creo que ese es El verdadero mindset Para tú Y hablando de eso Algo que Pues yo soy Very big En En la mentalidad Del estoicismo ¿Sabes lo que es? Sí Pues Yo me imagino Que pues Para el momento De Yo creo que yo nunca he dicho esto Pero yo Yo traté De De entrar Como a Aeromoso Muchas veces Desde chamaco Y nunca podía pasar La puta entrevista Y todas son diferentes Todas las compañías Entonces tú las leías Y las diferentes Yo creo que yo fui Como para tres o cuatro Aerolíneas De chamaco Y yo dije Pues hermano Pues déjame tratarlo Viajo el mundo Y pues como obviamente Será mi norte Pues ellos obviamente No buscan eso Ellos lo que quieren Es un buen ¿Sabes? Quieren invertir En alguien que Genuinamente le gusta El servicio al cliente No como que alguien Que quiere los guisos Y ya Eso es full Y yo como que No, no Yo solamente quiero viajar Pero Tienes que tenerla El servicio al cliente Es brutal Pero Nada El punto es que La mentalidad Es bien Es bien similar A los astronautas Como que Porque en el momento De verdad Que pueda suceder algo Yo vi No sé si Me imagino que sí Las películas Que son bien Están bien pegadas No sé si fueron 100% verídicas O inspiradas En acontecimientos Reales Como la de Captain Sullivan Y la del piloto Captain Sullivan Sí es verídico Es verídico Y la del Eso fue lo de Río Hudson Exacto Que esa escena Cabrón Está bien cabrón Yo la vi hace poco En TikTok Y yo Diablo Eso está el garete Tienes que añadir El factor humano Para Para mí En verdad O sea Como que eso Algo que ustedes Toman en consideración O saben Como que Ejemplo Como que Cómo migran Los pájaros ¿Me entiendes? Ese tipo Cuando yo entro Al avión O los pilotos Entramos al avión Pues no es que yo Lo haga diferente A los demás Todos lo hacemos igual Este Tú miras El reporte Del tiempo En el aeropuerto Por eso Eso me imagino Que full Y ahí te sale Si hay bird activity En el aeropuerto Qué duro O sea Si te sale Ya tú estás Como que Pues déjame ver Y no O sea Yo pienso que Es que son espacios Bien abiertos Pero Hay un montón De aeropuertos Que Tienen bird activity O sea De que Tú estás volando A veces te despegando Y como que Y a día 3 Sí como que Para los que no saben De la película O de la situación Eso fue como Para el 2011 O 2010 Algo así Sí fue un poquito Para atrás Él estaba despegando Despegaron Y pasaron Por una manada De pájaros Y Pájaros entraron Al motor Y pues se le fueron Los dos motores Eso está el garete O sea ya Porque Para esto es otra cosa Y es bueno que toquemos El tema Porque hay mucha gente Dice Por ejemplo Lo que pasó recientemente Con Southwest Ay Dios mío Que eso fue hace poco Eso fue la semana pasada Que también fue por un pájaro En serio No papi Yo no me vuelvo A mostrar un garete Pues cuando Entra El pájaro Pues se le va un motor El avión Tiene dos motores Por eso mismo O sea Tú El avión no se va a caer El avión sigue volando Con un motor Ellos dieron la vuelta Hicieron su procedimiento De emergencia Y aterrizaron En el caso de Captain Sully Él perdió los dos Ya es Planeja Y lo tienes que poner En un sitio Y él trató de virar Y dijo No hay bray de virar Voy para el río Voy para el Hudson Que eso es lo loco de eso Sí, sí, sí Que en verdad fue excelente Eso Tom Hanks Hace del capitán Y tú ves como que Ah mira pues voy para el río Súper relax Y el tipo en la torre de control Como que ¿Dónde? Empieza a llorar cabrón Y tú ¿Qué carajo está pasando? No, él es hasta el garete Porque para mí es como que Lo que a mí me voló la cabeza es Cuando a él lo están investigando Que le dicen No, ustedes no hicieron las cosas bien Exacto Para ese tiempo No era como ahora ¿Me entiendes? Ya Gracias a gente como él O accidentes O incidentes Como los que él pasó Es que la aviación Es más segura hoy en día Es que A la hora de un accidente Nosotros los empleados Podemos tener más beneficios Porque el pana le dijo No, pero es que Ajá Ustedes pusieron a todos esos pilotos En el simulador Pero ellos todos sabían Que los dos motores se le iban a ir Nosotros no sabíamos eso Estaban esperando los pájaros Que eso es lo que Dame Me tienes que dar Y él había pedido más segundos Sí Él pidió como 30 segundos Y le dieron a todos Vamos al 15 No me acuerdo cuánto del tiempo Pero yo sé que los redujeron Le dijeron No, te vamos a dar tanto Nadie pudo hacerlo Todo el mundo Todo el mundo que trató de virar Se mató Chocaban O sea, y es como que Papo Sí, sí El pana no está tan loco El pana la tenía Desde hace rato Y la de Ensel Washington Que es un borracho Eso también es como Inspired by Chuster No, ahí es más Sí, es más Hollywood Sí, mucho más Hollywood Pero demasiado más Hollywood Pero si es la Para mí Esa película Lo que quiere dar a entender Es de Cómo el vicio Te puede afectar La familia Relaciones interpersonales Con amigos Y tu trabajo, brother O sea Ah, no me van a coger No me van a coger No me van a coger Ah, ese día pasó algo No solo en la aviación Para mí es En cualquier carrera Pues tú puedes ser un Un driver de troce Allá afuera Y dije Estamos con un palito Hoy no va a pasar nada Y ese día te quedaste sin freno Pa, mataste a alguien Te hicieron la prueba Sí, sí Preso para el resto de tu vida Sí, literal A mí esa es la crítica Que esa Sí, full Esa película quiere dar No, definitivo, definitivo Pero Pero en verdad Yo no sé si Tú crees que es cultura latina Porque yo me acuerdo De chamaco Siempre mi mamá Era bien Como que Ay, Dios mío El avión Y entonces como que aquí En Puerto Rico por lo menos Que dejarle en Puerto Rico Nada más, cabrón Que aplaudimos Aquí, República Dominicana En verdad Tenemos ahí la pelea De quién Pa mí es de nosotros Porque tú crees que Eso, hermano ¿Cuál es la teoría? O sea, mi mamá No que es cultural Pero por qué Es como que Dos cosas Protégeme, señores De espíritu A mí son dos cosas Una Aplaudir de que Llegamos a la isla Ajá Y segunda Gracias Al crew entero Piloto In flight Por traernos Seguro a casa Fue una cultura bonita también Papo, está demente Sí, sí, sí A mí No me aplaudes a mí A mí es como que Para mantener la cultura Porque eso de que Aplaudanme a mí Eso es una Sí, una mamá bichería Ajá Ajá Sí, porque yo estaba Es bien loco Porque si tú te pones A pensar Esto es Como ser mesero O sea, por lo menos Arromoso Obviamente estoy aquí Simplificando bien cabrón Pero es como ser Arromoso Perdón Los arromosos son como ser mesero O bartender Pero cabrón Es el trabajo De bartender Y de Arromoso Más peligroso del mundo Y te voy a esto La gente piensa Tú estás todos los días Arriesgando tu vida cabrón Saliendo al aire Y yendo para otro lado Y mira Para la cámara Para que me ponche Si tú eres una de estas personas Que te pone del avión Y Ay, me tienes que traer Coca-Cola Ay, qué tipo más sangre Porque me está tratando Con actitudes Ellos no están Ellos o ellas O ellas Porque ahora hay mil términos No están ahí para Servirte Coca-Cola O darte Sprite Ellos están ahí Por si pasa algo Y hay una emergencia Ellos son los que se van a encargar De correr ese show Allá atrás Y ni que tú Ni tu familia Ni la gente que está en el avión Mueran O sea Eso es un servicio Aparte Extra Que hay líneas aéreas Que dan Pero realmente Ellas no las entrenan O ellos no las entrenan Para servirte Coca-Cola Agüita, café A ellos las entrenan Si pasa algo grande De verdad O sea Desde una emergencia médica Ellos han tenido que dar CPR Allá arriba Un pasajero se volvió loco Y hay que neutralizarlo Ellos son los que se encargan de eso En una emergencia Brother Cuando yo cogí el training De la línea aérea Nosotros pasamos un día completo Con los inflates Que son los aromosos O aromosos Ah pues ellos son roboses Literal Ellos escuchan Que no los voy a decir Porque es por seguridad La compañía Cada compañía Tiene sus triggers Palabras O cosas que se dicen O cosas que hacen O sonidos Que triguean Como que está pasando esto Para todo el mundo saber Esto es lo que está pasando Sí Como códigos Pasa eso O se dice eso O lo que sea Ah pues la gente hace Y empiezan a gritar Todos lo mismo Y todos se mueven A la misma vez Y las puertas se abren Al mismo tiempo Es un choque Nosotros O sea yo estoy en la industria Pero nunca había visto algo así Cuando pasó Yo hice Con mis compañeros de clase Como que ¿Qué es esto? Yo hice Yo llegué Lo más que yo llegué Fue cuando yo estaba En el primer año Cuando vivía allá afuera Estaba buscando Pues nada Llegué A la última entrevista De video Porque creo que son Una escrita Una de personalidad Es que cambia Y cambia Depende De ahí decidían Si yo iba Para el training En los headquarters De la aerolínea Y pues cabrón Te envían video Y casi todos están en YouTube Que pueden buscarlo Pero cabrón Eso de Aromoso Era como que You're gonna be fine Head first You're gonna be fine Head first Cosas así Y eran como que cabrón Era militar ¿Me entiendes? Eso era de que O sea Nosotros a veces era Sit me off Get out Sit me off Get out Y tú Y era repetitivo Todo el mundo Pero todo ahí O sea Vuelvo y repito Ellos no están ahí Para servirte café Ellos están ahí Para salvarte la vida Brother Era bien Entonces la cuestión es que Una de las cuestiones Que yo creo que Que yo parto en mi entrevista Pero al menos me cogieron Pero Ya estoy haciendo lo que me gusta Eso que estamos Estamos cheating Ah papi Pero Pero en ese momento Yo dije contra Una de las cosas que Ellos le intrigó más Era el mindset mío De De meditación Y de como que Mantenerme la Mantener la calma O saber que cuando yo estoy Este Overwhelmed O pasando algo Como que Estaba Como que estaba tranquilo O sea que Como yo resolvía Las cosas Más o menos Pero Obviamente Cuando pasa algo así Tú tienes que No es lo mismo ¿Me entiendes? Como que Ah se acaban de estrellar Dos pájaros Y tú El factor sorpresa Te cambia todo Voy a aterrizar en el hot zone Yo a veces escucho piloto O inflai No papo El día que pasa una emergencia Yo estoy bien seguro Que voy a hacer esto Papo Es como el que dice El día que a mí me salta Empapo yo Cuatro puños Me saltaron Y es el primero que está Y no me mates Papi Uno se prepara Y tiene que estar bien Mentalmente en el juego De que Yo siempre que por ejemplo Hay partes del vuelo Que son más peligrosas Que otros Cada cual Tiene diferentes cosas En la cabeza Pero yo me estoy Preparando para lo peor Estoy esperando lo peor Esperando lo mejor Porque si pasa No me coja de sorpresa Porque tú tienes Mil éximas de segundos Para controlar ese aparato Y que no pase una tragedia So es como que Nadie sabe Cómo va a actuar Hasta que realmente Pase una situación Y tú veas Cómo tu cuerpo reacciona A eso Todos somos diferentes Si obligado Obligado Tú nunca Has tenido Historias o Bueno experiencias personales Que te ha pasado algo Así que tú como que Diablo Si Además de esa En la aerolínea Todavía no me ha pasado Y también es que Hay mucho ¿Cómo te digo? O de pilotos veteranos Que tú estás en un waiting Y tú En mi tiempo Sí Ahí escuchas Ahí escuchas Pero por ejemplo La línea de aérea Tiene más regulaciones Como tú estás llevando A tanta gente O sea la Agencia Federal de Aviaciones La presión que le ponen En cuanto a mecánicos Training Es altísima Es altísima O sea por eso es bien raro Que tú veas Que por mantenimiento Pasó algo En una línea aérea americana Eso Casi no pasa ¿Qué fue lo que pasó En Southwest hace poco? Que Que salieron Que sale el humo Sale todo Eso fue lo de Cuba Que es lo del pájaro Que se le metió el motor Exacto Y tuvieron que aterrizar En Ford Loader Y algo así Como que Son mucho más cerca No ellos volvieron para La Habana Ellos están siguiendo De La Habana a Cuba Para Ford Loader Pasó el despegue Y volvieron O sea tú no te vas a ir Con un motor En Ford Loader Tú ahí mismo O sea Aunque sean Aunque sean 30 millas literal Tú si ese es el aeropuerto Más cerca Tú vas para ese Sí, sí A menos que tenga uno A 10 minutos adelante Y tiene mejores servicios De bomberos Mejores servicios médicos Pues tú dices Pues mi mejor opción Es allá Porque Y si pasa algo Me querrá ver Tú que Tú que pues Obviamente sabes de esto ¿Cuál es? Explícame un poco De las regulaciones De los drones Como que Porque obviamente tú Yo sé que Eres fotógrafo Y pues sabes de esto Y la misma vez eres piloto So ¿Cuál es ¿Cuál es el mambo Que tiene DJI? Que son los que tú sabes Cuando tú lo vuelas Como que te dicen Esto es no flight zone Y tú como que Cabrón esto va a subir 60 pies Eso no va ¿Me entiendes? Pero tú Lo maybe lo subiría 60 pies Porque eso es lo que tú necesitas Y la toma Y ya tú la grabaste Pero va a venir un Anormal Eso O sea Yo he subido Cuando Eso no estaba Lo de regulación No había controles DJI salió con eso La agencia federal de aviación No tenía Conocimiento de eso Que iba a pasar Sí, sí Papo Yo recuerdo Estar grabando En vivo La caminata de Raymond Ajá Que ese contrato Desde el avión Desde el dron Ok Nosotros estábamos transmitiendo En vivo Con un cable Conectado a la pantalla Y de ahí salía Para Telemundo Que duro Y papo Yo tenía ese pájaro El dron En las cínsulas Del diatre Para cogerla El mal de gente Que estaba acompañando Hoy en día Hoy en día Digo Para ese tiempo No había regulación De lo que hay en día Pero Estaba bien pasado O sea De lo que fue Y ahí tú dices Papo Si pasaba un helicóptero Eso es así No hay manera Que un piloto lo vea Ah, le diste Tú mataste a todo el mundo Y eso es lo que la gente A veces no Yo tengo compañeros De la industria de fotografía Que es como que Ah, chuchico Es que tú eres bien chucero Estás grabando En el Capitolio En el morro Ahí está Isla Grande Y está Al aeropuerto internacional Por ahí entran todos Cabrón Y le metes un avión Van pa'l piso Y entonces la cuestión es que Yo que sé esto ahora Porque pues llevo un montón de años En la industria De fotografía Eh Yo he visto Ahora Gente que se va a Switch Y como que encuentra la manera De volarlo allí Y yo Eso no es legal O sea Y la gente lo pone en Instagram Afuera Y yo Tú estás aquí Arriesgándote un poquito Porque Yo tengo un panita Me voy a decir nombres Obviamente Sabemos quién tú eres Ah, no Oye Lo que ese Yo lo adoro Sí, sí, sí Mano Lo hizo sin intención Ajá Había un concierto En el Irán Y él trepó el dron Para grabarlo Desde afuera Él se fue al parking Y ahí que entran todos Los Vamos Estaba La agencia federal de aviación Por allí La multa que le dieron No fue graciosa ¿Cuánto fue? Par de miles de pesos Pero Par de miles Yo creo que más de 10 mil pesos O sea O sea Hasta un buen clip Sí, 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 sí O sea Como que piénselo, mano O sea Sí, sí, sí Y saquen la licencia Es bien fácil No, pero es que tengo que estudiar Mano, pero Cabrón, es gratis O sea Tú coger examen Te dan la licencia Y te enviaste ya por email Se acabó Es tan difícil Sí, sí, sí Y puedes cobrarle Jeet Por ejemplo A mí ¿Verdad? Automáticamente Cuando tú tienes El certificado de drone Automáticamente Tú puedes Pero no es el certificado Nada más que tú sacas Del FIA En la página Ajá Tú tienes que sacar Part 107 Esa es la licencia Ah Tienes que coger un repaso Exacto O tú estudias como tú quieras El examen cuesta Creo que 150 dólares Lo coges Y si lo pasas Entonces te llega tu licencia Y ahí tú puedes vender Tú puedes cobrar Lo que te dé la gana Sí, sí, sí Porque ya tú Estás autorizado para eso Y a mí me pasaba Por ejemplo Nosotros hicimos Con Azúcar Films Y con Crecro Gabriel Ocando Sí, aquí estuvo Fanny hace poco Me llamaba mucho Como que Marques Tenemos una grabación Y el cliente Nos está pidiendo Que tenemos que tener la licencia Y pues yo iba para allá Saludo al brother Como yo la tenía Y era Yo pienso que yo fui De los primeros En tenerla en la isla Sí, yo me acuerdo Eso era oro Cabrón Ahora no Hay un montón de gente Y qué bueno Ahora es bien fácil también Qué bueno que las tienen Porque en verdad No solamente te proteges Tú y a tu bolsillo De una multa Es de Saber lo que tienes que hacer Y no poner en riesgo A gente que está en el aire O sea Sí, sí, en verdad Papelón bro De tu meterle Ese conocimiento Pues obviamente La gente No es tan común No es tan común Sí Yo me acuerdo que Cuando La última vez que tú viniste para acá Yo creo que yo estaba recién Yo iba a hacer un proyecto Yo que estuvimos ahí rápido Sí, 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 sí Pero no puedo dar mucho ¿Qué quedó de? Nada ¿Está corriendo? Está corriendo pero no por mí Pero yo lo empecé Yo lo empecé Y después de ahí Se aprendió mucho Para decirte más Se aprendió mucho Y en verdad eso fue Agradezco un montón Porque en verdad Esos primeros pasos Que uno da De producción Y de producciones así Que tú no sabes cuán grandes son Pues Esa es otra vuelta Sí, sí, definitivo Definitivo Como que Ahí Ahí es que uno aprende El valor de su tiempo En cuanto uno Realmente de su tiempo El sacrificio del equipo Que uno tiene Y muchas veces Tú estás trabajando hasta de gratis Y tú no lo sabes Sí, sí Yo lo noté Me había que te interrumpa Yo trabajé para Travel Channel Ok En Puerto Rico Y vi en un documental Y el Drone Pilot de ellos Ajá Le pasó algo Y no pudo viajar Y yo se ponen como loco A buscar Gracias a la licencia Me contratan Y ahí yo fui Aprendí eso Yo dije ¿Cuánto yo me están pagando? Ajá Me están pagando X cantidad ¿Y cuánto llevamos en el set? Tratando de hacer La freaking toma Y la nube no coopera Y yo dije Yo estoy trabajando Yo estoy perdiendo El chavo aquí Ajá Que gracias a eso Conocí un montón de gente Hoy en día Que son hermanos míos Y los O sea Sí, que te ponen Te ponen factores Como que Como ejemplo Lo que yo aprendí De un pana Que trabaja en la industria Era como que Sí, sí Tú estás cobrando eso Pero tú estás llevándote Ese equipo para allá Y si allí Allí no hay ambiente controlado Uno Y dos Vamos a poner que hay un corto El circuito Donde tú pongas tu equipo Y tu equipo se jode Y lo que te están pagando No paga ni la tarjeta Que tú estás usando De memoria Literal Literal Sí, sí Son cosas que tú no ves Yo estaba cobrando Yo lo que era como Bueno Dos y medio Trescientos pesos al día Ponle quinientos pesos De verdad Ni me acuerdo bien Pero De quinientos no pasaba Y yo dije Yo llevo asquito al día Con quinientos Yo no me puedo comprar Otro dron Ni el control del dron Me puedo comprar Y yo dije No, que yo estoy haciendo aquí Sí, obligado Obligado Porque yo La industria se mueve mucho Por Ah, pasión La gente ama Lo que hace Sí, papo Pero del amor No se paga la renta De la casa De verdad Y eso pasa En un montón de industrias Sí, sí Yo pienso que también En todas las industrias Está el ganso Y el ganso siempre Como que Ah, yo consigo Aprovechar Como que el old school Es como que Ah, yo consigo eso Por tanto Y es como que Cabrón, sí Pero yo te lo estoy haciendo ¿Entiendes? Yo sé lo que estoy haciendo Ajá ¿Entiendes? Es como que pues Yo tengo un pana Que lo aprecio mucho Que él lleva años O sea, como creativo Desde artista gráfico Y ahora es consultor de negocio Ulises, saludos Y él me dice como que Mira Cuando un cliente a mí me pregunta Que como que me da muchas preguntas Del precio Ajá Pues tú le dices Está bien, man Checate mi competencia Y al rato Vas a volver Claro No, no, no No, no es eso Es que checate mi competencia Porque no te quiero como cliente Para que te vayas con ellos ¿Entiendes? Más duro todavía Es como que no, no Para que checate Porque te vayas con ellos Porque yo Te estoy dando otro contacto Para resolverte Para que vayas Porque yo no pienso Cogerte como cliente Eso está durísimo Cabrón Y eso es un nivel De madurez Y de confianza En tu trabajo Y de confianza En tu trabajo Como que no hay break No hay break Es como que ¿Sabes cuánta gente Me ha dicho a mí? No tanto Y yo pues Vete con mi competencia Tranquilo Vete Bueno y cuando decimos Que pasa en todo Volviendo de nuevo A mi campo A la aviación En Puerto Rico pasa O sea En Puerto Rico Y en Estados Unidos Pasa un montón Como que tienen estos chamacos Que tienen que hacer su hora Y yo soy el dueño del avión Y yo sé que él tiene que hacer su hora Me lo voy a pillar Para dándole una porquería Porque él tiene que hacer su hora Y está pompeado Acaba de salir de la escuela Bueno hermano Es un tipo que tiene Posiblemente 70 mil 80 mil 100 mil dólares En préstamos en las costillas Que el banco ya le dijo Te graduaste papo Comienza a pagar Porque son préstamos Estudiantiles Y tú lo que quieres Es pagarle una pasetería Que si no vive Con su papi y su mamá No hay break De que viva Porque o pago La renta de mi casa O pago los préstamos Pero no puedo hacer las dos Sí, sí Es como que Yo creo que también No sé Porque No importa la industria Yo me he encontrado Con gente Que no le importa El sentido de que Es que también es difícil Porque Maybe la industria De nosotros No es tanto De contratar Pero yo sé De gente Que se yo Que tiene una tienda Por ejemplo Ah no Que lo pago 8 pesos Y así Pero por 8 pesos Tú no puedes vivir ¿Me entiendes? Vas a tener estudiantes ¿Me entiendes? Todo lo que da Pero Y también Es bien complejo Porque aquí en Puerto Rico La educación de economía Es una basura Cabrón En vez de estar dando 40 estupideces En las escuelas Den economía Desde la intermedia Economía básica Cabrón Es la taxa Cabrón O sea Tú llegas Y tú empiezas a hablar Con un chamaco Y tú dices Por los otros días Vi un clip De un podcast Que dicen Ah se supone que Tu carro No pague más Del 15% De lo que tú te ganarmes Ajá Y la gente Pero Ah es que el 15% De criticando A la chamaca Que lo está diciendo Ella no te está diciendo Que tienes que meterte En un carro Que paga 200 pesos O no O sea tú al ser Lo que quieras Con tu dinero Pero recomendado Financiaramente Estar seguro Que no pase el 15% Y tú Veía gente En los comentarios Ah pero ¿Dónde tú consigues Un carro de 200 pesos? Pero Adel Si tú quieres seguir Los consejos financieros Y ser exitoso Al final del tiempo Y que no estés pillado Me amé Tu sueldo No te da Para tener un carro nuevo Todavía Sigue trabajando Y llegar el momento No te lo vas a poder comprar Gastando 15% O menos por ciento También yo pienso Que la gente Es medio orgullosa Yo no sé En general Como que yo Obviamente Como vengo Del José En el sentido De que Yo nunca acabé Yo siempre estaba haciendo Lo mío O sea si yo tenía un par de años Tenía otro Y hizo por el lado Y no vamos a parar Y eso va a seguir Pero entonces Ya en mi mente Es como que Tengo que tener varios ingresos O sea en mi mente Es como que Tengo que tener Cuántos ingresos tienes Y pues de esos ingresos Pues tú Te haces un total Te haces un total Pero la gente Hay mucha gente Que pues estudia Y son muy orgullosas O son gente como que No es que esto es lo que yo O son vagas Cabrón y no lo saben Bueno yo tengo panas Que no tienen casa Viven con sus papás Tienen tres y pico de años Y tienen un ingreso Y tienes un freaking BMW Que paga mil dos Mil quinientos pesos Que diablo Tú estás haciendo Con tu vida hermano Si 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 O sea prioridades Ya es tiempo De ir saliendo Del nido de los viejos Y de buscarte lo tuyo Y no es que hayan tiempo No es que a los treinta Tú tienes que tener una casa No mano Hay gente que se le da antes Hay gente que se le da después Esto no es una competencia Entre uno y otro Y hay gente que no le interesa Tener una casa Y eso está bien No y también Cada cual tiene su camino Está bien pero Pero tú los ves como que El carro es todo No bro Es una estupidez Lo que estás haciendo O sea Ponte prioridad en la vida Hay un clip bien famoso Alcángel De una entrevista Que él dice como que Ah yo puedo tener un Bugatti Pero si yo tengo un Bugatti Yo tengo que tenerle Una casa que vale Cuatro veces eso Y tú como que Diablo es verdad Porque cabrón Tú no estás haciendo Una casa de Doscientos mil pesos Un Bugatti cabrón Es como que tenerla Mira se supone Mi mamá es contable So que los números En mi casa Y mi hermano Son los duros En números Esos condenados Cada rato Mira los taxis Estos son los que me ponen al día Se supone que el carro Tú no pagues más del 15% Mensual como mencioné Y se supone que la casa Que tú te compres Esa hipoteca mensual No pague más del 28% De tus ingresos mensuales Si tú estás fuera De esos números Pues papo Yo quiero que es hora De ponerte a pensar O si estás pensando Comprarte un carro O una casa Y te vas a pasar De esos números No lo hagas brother No hay también la gente Ejemplo Yo Yo se la doy A muchos Muchos creadores de contenido Que son analistas financieros Y que la tienen Ejemplo Está Un montón buenísimo Está Finanzas con Rey Que estuvo aquí Que él tiene un buen programa Y también está Carlos Felizano De Cafe Investments Que también Él es el de la bolsa de valores Te enseña Desde el principio Pero también te enseña A hacer un presupuesto Y tener Él da tips Bien sencillos Como que Mira si tú coges 300 pesos al mes Y los pones En un fondo indexado Con interés compuesto En 30 años Tienes 630 mil pesos al año Y tú ¿Qué es? Una cosa tan sencilla Sí, sí Cosas así y en boas Que te quedas como que Guau Mira a mí Hay algo que me vuelve loco Cuando yo estaba de instructor Que obviamente No estaba cobrando Lo que estaba cobrando ahora Yo me metí En pariquidismo Que es un deporte caro Eeeh Ese año ¿Tú sigues haciendo eso? Sí Viajamos a Tailandia La comprometí A mi esposa Felicidades Este Bueno hicimos Ese año me fue brutal Ajá Y todos los pones me decían Frater Tú estás haciendo algo por el lado Tú estás metido en la calle Porque es que Los números no cuadran Y yo no papo Esto es bien sencillo Y dije Tú estás gastando 15 pesos En almuerzo 20 En el desayuno O lo que sea Y más la cena Ajá Ponle que estás gastando 50 pesos Al día Por 5 de trabajo Por 52 semanas Sí Pácate cuánto es Papo Tú tienes un ticket Ajá Entonces Ah ¿Cuánto paga El BBW tuyo? Porque había que unos Que tenían como instructor Mildo Papo yo estoy en mi equito Que no paga nada Y me lleva con 20 pesos De gasolina Estoy toda la semana Sí Cuando tú sacas los números Te dices papo Pues ya está Y ahora nosotros Nos podíamos meter En una casa Bueno Bueno Heavy Ajá Pero decidimos No voy a hacer eso ¿Por qué? Porque yo estoy en una industria De la aviación Que Vino el COVID Todo el mundo para afuera Un ataque terrorista Todo el mundo para afuera La bolsa de valores Cae Hay un crash económico Una depresión económica No La gente no va a poder viajar Pues empiezan los layoffs Pues para qué yo me voy a meter En una casa tan cara Que si yo pierdo el trabajo En un trabajo regular Yo no la puedo pagar Pues le dije a Viviana Mamá Vamos a comprarnos esta De tanta De tanto dinero La ponemos bonita Como nosotros queramos Y vamos a comprarnos Un apartamento Ajá Y lo vamos a alquilar Cualquier cosa que pase Exacto Ese apartamento Paga la casa O sea Mañana nosotros Nos quedamos sin trabajo El apartamento O sea Nos salió tan barato Y hoy en día La resta está tan cara Que ese apartamento Me paga la hipoteca De la casa Ajá Yo no pierdo el techo De nuestra casa El hogar de nosotros No lo perdemos La guagua Pues yo busco cómo pagarla Trabajo para pagarle eso Ajá Y el agua y la luz Y el internet si lo necesito Y el internet si no se puede Tampoco la pago Pero es organizarte Y de ahí que empiezas con una Y mañana otra Y otra y otra Cuando vienen a ver Tienes un imperio Mañana te quedaste sin trabajo Pues tienes dos acciones Sigues cobrando O tú dices Mira ya no quiero trabajar más Y este va a ser mi trabajo Manejar mis propiedades Ahí es que está el billete Sí, sí Este Un libro Un libro bien bueno para eso Es para Ricky y Padre Pobre No lo he leído Pero me lo han recomendado Un montón Es que yo no soy muy fan de leer No, no Pero es eso Es eso O sea Si no eres fan de leer Pues lo puedes escuchar Es audio book Tengo que tratarlo Y tú que estás Claro que tú haces ¿Qué tú haces cuando estás Obviamente estás volando Pero hay mucho Como Hay muchos idle times O que tú haces ahí Y no estás Tienes internet ¿verdad? Me imagino Sí, pero nosotros no podemos usar No es que yo voy a estar ahí Por eso Pero tienen autopilot O sea, yo entro a la cabina Yo pongo el play mode Yo guardo el celular Sí, obligado Eh En verdad tú estás verificando Cosas del vuelo O hablando con el compañero Que tiene al lado Cuando la persona Que tiene al lado Es un non-talked person O sea, que no habla ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Son los peores Por ejemplo Un JFK California Que son seis horas Siete horas de viaje Con una persona Que lo que te dice Sí No Y tú sabes que no te quiere hablar Porque es un tipo Que no es conversador Esto es lo que tú escuchas En el avión Y tú viendo las nubes Bien bonitas No, yo me pongo A estudiar el vuelo Ver Y después Ah, mira Deja ver qué aeropuerto Hay cerca Que estemos autorizados A aterrizar Si aquí pasará algo Si acá ha pasado algo Como que eso es lo que se hace En el avión Sí, sí Pero hay mucho tiempo Que tú estás allá así Sí, sí, sí Y tú Ya lo estás Se ve bien bonito Esto es muy contento Claro, qué bello ¿Dónde estamos? Hay mucho tiempo de eso Pero tú estás Y es porque Por lo mismo O sea Tú no vas a estar aquí Eh, jugando a Nintendo Pasa algo Tú no estás enfocado En lo que está pasando No viste las cosas venir O sea, en los aviones Yo digo que Todo te estaba avisando Desde antes Ya O te da tiempo Si tú estás pendiente No te coge tan de sorpresa Pero por eso es que Yo entro El play mode Para el bulto Cuando yo aterrice Que la cabina abra Ahí entonces Mi amor Hermana mía Llega ahora O lo que sea Tú sabes que Yo empecé a hacer algo Que no sé No sé dónde lo vi No sé si fue un pana Que nos recomendó Sí, fueron dos otros Panas que nos recomendaron Pero ahora hay un playlist Me imagino que siempre he estado De Spotify Que es Brown Noise Y es el sonido de avión Hay un montón Yo uso el de Pajarito Tormenta Cabrón Porque está el White Noise Que es como que Pero el Brown Noise Es otro tipo de sonido Y es como que más Ah, le cambian los colores Sí, porque Porque está el White Noise El White Noise Es como el aire acondicionado Que es pegadito Pero el Brown Noise Es diferente O sea, no sé cuál es la diferencia ¿Veis se llama el Labri? Puede ser Puede ser Me imagino que Y es como que estático Como que Como 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 el sonido de Es como el sonido De un aire acondicionado O de un carro Versus el de un avión Y un fuego quemándose Eso es Brown Noise El fuego debe estar cool Para dormir El tic-tac Eso debe ser relajante Por eso como que Entiendes Ese tipo de cosas Y tú estás ahí enfocado Y bien relajado Wow Pero Por esas cositas así Como que Y yo no me puse a pensar en eso Porque también Tú estás en el avión Y tú lo único que escuchas es Y tú como que Hay como un sentido de paz Sí, mano En esos momentos Yo no soy muy fan De volar de noche Ok Porque tú no ves nada, cabrón Sí, mano Y para mí la noche Se hizo para dormir Sí, pero Pero yo no sé Yo creo que tú lo dijiste En último podcast también Como que Que en verdad Que si ustedes tienen La cabina cerrada Ustedes pueden llegar A donde sea Porque todo eso Es un juego de números Bueno, este Este es lo que era Tú tienes Por ejemplo Mi último trip Yo despegué A las seis y media De la tarde De Nueva York Aterricé a las diez y media De la noche En Sacramento, California Ok Hay como seis Cuatro horas De aquí a Puerto Rico Ajá O sea, de Sacramento A Puerto Rico Ajá O sea, ya yo tengo Cuatro horas Adelantazo Que yo no aterrizo a las diez Diez, once, 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 doce, doce, doce Una, una, dos Yo aterrizo a las dos de la mañana Para ahí Terminar de hacer los tutis del avión Para entonces Arrancar al hotel Hacer el check-in Darme un baño Acomodar todo Y acostarme O bien a ver Te terminaste acostando A las cuatro o cinco de la mañana ¿Qué pasa? Te acostaste a las cuatro de la mañana Por el día que dormiste Siete horas Te levantaste por la tarde Y ese día yo despegaba A las once y treinta y cinco De la noche De Sacramento, California Eso que realmente Tú estás despegando En tu reloj Que no te da tiempo A ajustarte El reloj biológico Tan rápido Tú estás despegando Casi a las tres, cuatro de la mañana De tu hora De Puerto Rico Sí, sí Es bien loco Entonces cuando tú estás En el avión oscuro Tú no quieres dormir Papo Empieza el juego mental De Y ahí es que Por eso yo digo Que el training nada más Ya quieres buen café tampoco Puñeta El juego mental No es solamente El training No es Saber todos los botones Que tocar Es también Tus ciclos de sueño Ya yo lo tengo Mangado Sí, eso es como se llama El Kardashian El de ocho horas Yo lo que hago es Por ejemplo Un día como ese O salgo por la noche Y rompo toda la madrugada Para acostarme A las siete de la mañana Ocho de la mañana Y cuando yo me levante A las ocho de la noche Pues estoy fresquecito Dormí mis ocho horas Mi cuerpo está ready Pero si tú te llegaste Con sueño Y te acostaste Dormiste 6 horas Y después que te despertaste Tuviste 10 horas Entre medio despierto Cuando te vayas a volar Papo Vas a estar Muerto Pero la línea aérea Como saben eso Nosotros tenemos la opción De llamar Fatigue Que duro Porque obviamente Es seguridad O sea Tú no vas a obligar Un tipo O un piloto O un piloto Como que Móntate en el avión Tienes que hacer el vuelo No Si realmente tú Eso es un Self-avoid Una evaluación De uno mismo Yo estoy Fit for duty Yo estoy listo para volar O sea ¿Va a ser seguro Que yo vuelo? Sí Brutal A ver el vuelo No Ya vamos a Fatigue O sea No puedo Pero ¿Se comportan igual Que las horas de enfermedad O no? No Nosotros no tenemos Horas de enfermedad Ok Nosotros acolamos Un Pay time off Sí PTO Ajá PTO So que de ahí Cuando tú llamas Por ejemplo Si llamas a enfermo Estás llamando sick La compañía te dice ¿Lo quieres pago? ¿O quieres sin paga? Y tú decides Si coges de tus horas De PTO O mira No Pero no es que te van a votar Por llamar a enfermo Por llamar a Fatigue O sea Al revés La aerolínea te exhorta Si realmente estás enfermo Llama a enfermo Si estás Fatigue Llama a Fatigue Porque No eres tú el que va En el avión Nomás Son un montón de gente Eso que Siempre están todo el tiempo Recordándotelo Como que Hazlo Y nosotros Yo he llamado a Fatigue Como que mira No podemos Nos preparamos para este vuelo El vuelo se atrasó demasiado Vamos a romper la madrugada Y en verdad Si fuera aquí en Puerto Rico Que tú ¿Qué? Ven para acá a trabajar Ahora Sale Y se ponen complicados Pero Por eso que digo Es que es bien seguro Volar Porque no solamente La máquina La cuidan bien Sino a los empleados También le dan Un montón de oportunidades Para Mira Si tú te presentas A trabajar Asegúrate de estar 100% Ready Para todo lo que te demanda Tu trabajo Es bien loco Porque yo Este Digo lo de Puerto Rico Porque Yo llegué a trabajar Para patronos De aquí Y llegué a trabajar Allá afuera En el Como dicen El Corporate World Dos cosas totalmente distintas Cabrón Mi O sea Todo cambió O sea La manera en que tú La manera en que El Corporate World De allá afuera Y el de acá Porque aquí Hay un par de sitios Que sí Si no Un 100% Hay patronos Que la tienen bien dura O sea Y tratan a la gente bien Y hacen las cosas bien Y hay que dársela Pero hay muchos Que te dicen brother Es que no hay break Tú estás al garete Sí, sí Bueno Yo tengo Panas que tienen restaurante Me dicen Brother Es que O tienda Que están cañones Bueno Pues se me pasan robando Cuánto tú estás pagando Exacto Y no solamente Lo que tú estás pagando Porque si yo te contraté Y tú sabías Lo que te ibas a cobrar No te quejes después Porque ya tú sabías Y no pagan overtime Pero a esto a lo que voy Le digo brother Tú nunca te vas a asomar Por allí Buenos días Llevarle unas donitas O algo Esos tipos Están aborrecidos O sea Si tú vas a ser jefe Tienes que crear Una cultura positiva Papo Esa es tu familia O sea Tus empleados Son familia Trátalos como tal Pero tengo otros panas Y hasta amigas Con salones de belleza Que Las tratan como reina Papi Se van un día Ellas están haciendo uñas Todos los días O pelos todos los días De momento la dueña Coge y se las lleva A un Airbnb Y mete gente Que las ponga bien bonitas Champaña Si eso es lo que se trata No se van a quejar Porque la estás tratando Brutal No es que tienes que llevártelo A todo el empleado A un Airbnb Pero Da esa Da es No sea el patrono regular Que Va A regañar Y se va para el carajo Ni siquiera un Manolo Están haciendo un buen trabajo Nunca O sea Hace ese patrono diferente Que realmente Exhorta Que tu empleado Den la milla extra En mi trabajo Daban Yo trabajaba En un departamento Que era mayormente Venta Que era colecturía So Ellos incentivaban Si tú llegabas a tu gol Antes de tiempo Por ejemplo Antes de las 8 horas Pues te incentivaban Te incentivaban En PTO Ok Pero te lo dan Ah Quieres coger Una hora antes hoy O una hora el viernes Y tú Ah bueno el viernes Claro tempranito Y salía una grita antes Y tú Ya lo que duro Entonces ese tipo de cosas Como que el cerebro Como que Aunque te están pagando menos Y no es tu piel Lo que te están dando Son lo que te ganan la hora Pero depende del trabajo también Pero me entiendes Ese tipo de cosas Como que La gente no lo ve aquí Yo me acuerdo Que yo tuve una discusión Con un pana Eh Y él como que No entendía Ah Fue un revolú De customer service Ok Y era como que Que parece que Él tenía la mala costumbre De que el empleado Hablaba malo Y en una como que Parece Como que De su personalidad Pero entonces Lo dice Lo coge Y entonces Él lo regaña Al frente de todo el mundo Y yo cabrón Pero tú También nos estás dando El ejemplo Cabrón Tú no puedes Ah no Es que yo estoy cansado Que tú no has estado ahí Y yo Loco no es el punto Tú supones que tú Tú le vas a faltar El respeto a nadie A nadie Porque tú vas a Ah no Pero es que yo estaba Pues cabrón Sabes Tú no puedes hacer eso Tú como patrón No te haces eso Tú le estás dando Ya tú abriste la puerta Para que el día Que el chamaco Se canse Y quieras renunciarte Te va a hacer el show Adelante de los clientes Porque ya tú Se lo hiciste a él Y la gente no olvida Bueno yo Mi último trabajo Fue el trabajo Donde más yo he trabajado En mi vida En Volando del jet privado Ajá Volé O sea yo estaba Bastado en San Juan Pero yo casi no estaba En San Juan Pero es el trabajo Y pero me preguntaba A mi esposa Que yo menos me he quejado Sí porque te da Una libertad Cabrona Ah po El trato Mi jefe Conmigo O sea Yo tenía dos jefes El chief pilot Bueno tres jefes Para decirte más El chief pilot El jefe de los pilotos El presidente de la compañía Y el dueño del avión Tres mentes Completamente distintas El chief pilot Se preocupa Por nosotros los pilotos El dueño del avión Se preocupa Por su finanza Y por su avión Y el presidente Se preocupa Porque Todo este corillo No gaste mucho Para tener profit O sea Tres mentalidades Distintas Y decía Yo sentía la presión Al principio Pero después vi Cómo me trataban El chief pilot Me decía Mano yo sé que estás Trabajando mucho Tranquilo Este fin de semana Mano vete Vete Coge el avión Con tu esposa Vayanse y ir Para las Bahamas No yo llevo Yo llevo a Viviana Se fue conmigo Para la República Dominicana A ver si yo llegaba A Washington D.C. Viviana volaba para allá Y se iba conmigo Que duro Entonces Volvemos a lo mismo Son tres jefes Que mano Brega conmigo Como empresa Brega conmigo Trabaja Y no te quejes Pero tú dices Estoy trabajando Me estoy fastidiando El lomo Pero yo sé Que el pana va a bregar Cuando yo le pida también Y brother Yo estaba súper feliz Yo trabajaba Con un mulo Es más Mírate esto Para que tú veas Que no te estoy mintiendo Mira hasta lo que era Santi yo soy buen jefe Yo hice Yo hice una Yo hice una lista Votado De todos los días libres Que yo trabajé Un año Diablo Allá vimos De 30 O 40 Esos son los días libres Los amarillos Todo lo que está Todos estos puntitos Se ven No sé si Se ven Fueron días libres Que yo trabajé Que duro Y nunca O sea A veces lo sentía Como que diantre Pero lo mismo Eran jefes tan buenos Y también me incentivaban Como que mira Si trabajas los días libres Pero te los pagamos Al 150% Y mano Si que dan ganas Porque tú dices Ya lo trabajé Trabajé 12 horas Sabes que después de la Se supone que por ley Y la gente Bien poca gente Que paga debajo de la mesa Aquí o paga servicios profesionales Si tú pagas Si tú estás trabajando Más de 5 horas Y no hay break Después de la quinta Y si después de la octava Trabajada también Tiempo y medio Y si no Pues tiene que ser Consente de la persona Pero ellos pueden decir No, no Yo no puedo trabajar más Como tú dices I'm not fit for duty Me voy Bye Eso mano Si eres patrono De lo que sea Restaurante Mano Da la milla extra O sea Trata a esa gente Como si tú fueras empleado Que te gustaría que te trataran Claro cabrón Ya está Marqué Gracias por darte la vuelta No papi A ti por invitarme Cuando quieras Siempre me paso brutal aquí Cuando quieras Toma la vueltita Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Pues no Pero podemos alquilar Podemos alquilar Un avioncito Y nos vamos Eso estaría cabrón Me gustaría también Después de Me dijiste que estás blogueando Ahora he empezado a bloguear Pero Podemos tirarnos algo Dale, dale Es porque llevo unos cuentos Moisa Y cuadramos Cuando llegues al 20 Cuando yo le digo a todo el mundo De podcast Cuando yo soy tu invitado Después del 20 Tú me dices No pero le metemos Dale, dale Este También me gusta Yo sé que tú todavía estás Pará ¿Tú estás tirándote para acá yo todavía? Sí Y como que Full Eso estaría cabrón Eso estaría cabrón Y ahí otro podcast más Ahí nosotros Esto está cabrón Jafes y madre Tiene que comer cofesito Y cofesito volando Ahí está la promo El top nail Obligado Eh Mano Gracias por darte la vuelta Este Estoy bien orgulloso por ti Tú lo has logrado Y tu crecimiento Desde Desde que era Marqués 009 Era algo así Capitán Marqués Y ahora De tener Mil followers Hasta hoy Brother Brother Es verdad Durísimo Y este Gracias por poner el nombre De Puerto Rico en alto También Y nada ¿Dónde te siguen? Lo más que uso es Instagram Sé que me tengo que mover para más redes Pero es que estoy No, porque carajo Ya tú estás haciendo lo que te gusta Así que En Instagram Marqués Pilot Marqués con Z Marqués Pilot Estoy terminando la oficina Voy a hacer un montón de contenido De Miedo O inseguridades Que la gente tiene para viajar Turbulencia Falla en motores Aquí se habló bastante Un par de cositas Sí, pues Como que sé que hay mucha gente Y también voy a crear una sesión Para esas personas Tanto jóvenes como adultos Que quieran estudiar la aviación Y no saben la escuela y demás Voy a hacer una sesión de En vez de te meterte a Google Para buscar información Eso está cabrón Yo te voy a poner todo ahí Costos Todo, todo Voy a traer invitados De República Dominicana Porque yo no conozco el mercado allá Pues para que hablen Voy a tratar de traerle Colombia Venezuela De todos los mercados Para que digan Mira ¿Vale la pena estudiar aquí? ¿Sí o no? ¿Cómo es el proceso? Eso que Instagram Marqués Pilot Eso está muy cabrón Gente Espero que se lo han disfrutado Recuerden hacer seguimiento De las plataformas como Juan del Campo Si les gustó este episodio Subscribe Comment Share Hacer todo lo bonito en YouTube Nada Seguimos Gracias Marqués Un papo Zumba